Este es un virus y pertenece a la familia coronavirus. Se llaman así por sus puntas en la superficie, haciendo una especie de corona. Usualmente, los coronavirus afectan animales. En la epidemia de este año, una de las primeras teorías decía que los primeros contagiados adquirieron el virus por consumir sopa de murciélago. Vendían el mercado de Wuhan, China. Asimismo, también es cierto que la mayoría de personas se infectan con este tipo de virus en algún momento de su vida, incluso aún antes de esta epidemia. Los coronavirus generalmente causan infecciones leves a moderadas en las vías respiratorias, como por ejemplo el resfriado común. Sin embargo, también pueden causar enfermedades más graves, como la bronquitis, y la neumonía. Existen varios tipos diferentes de coronavirus humano y se transmiten usualmente de la misma manera, al toser o estornudar, con el contacto personal cercano o al tocar un objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca con esa misma mano. Todos somos susceptibles a contraer una infección por coronavirus. Es por esto que tenemos que identificar claramente los síntomas más comunes, secreción nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre y malestar general. Conocerlos es muy importante, pues por esto tienes que visitar a tu médico si presentas cualquiera de estos síntomas. Él podrá recomendarte humidificadores de la vía aérea, medicamentos para tus síntomas, usualmente antiinflamatorios y analgésicos que ayudarán con la fiebre y con el dolor. Puede que te mande también un estudio de saliva. Adicionalmente, puede requerir un estudio de tu sangre para ver cómo están tus defensas. Sin embargo, recuerda que siempre es mejor evitar la enfermedad. Por esto, recuerda siempre lavarte las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Utiliza máscara en tiempos de epidemia y quédate en casa si estás enfermo. Este fue un video corto para pacientes de TUI Digital. Compártelo con alguien que creas puede servirle, dale me gusta y suscríbete para más contenido. Un saludo.